¡Suscríbete al canal! Informativo local, los principales titulares para esta semana. Y sin quien le recoja la leche, les toca afrontar estos días. La carne de res, uno de los productos de la canasta familiar donde más se presenta desabastecimiento y altos precios. Debido a la disminución del ingreso de frutas y verduras a la central mayorista y minorista, se presentan alzas en los precios. En otras noticias, con el fin de mejorar la movilidad del municipio, la dirección de tránsito cuenta con cuatro agentes. En esta emisión les contaremos qué pasó el 20 de julio y por qué se celebra el Día de la Independencia de Colombia. Y en la información deportiva, 146 deportistas representan a Don Matías en los Juegos Intercolegiados categoría A y B, que se realizarán en el municipio de San Pedro de los Milagros. Gracias al buen comportamiento y a la masiva participación de los conductores, la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen deja un balance muy positivo. Resumen de los operativos y controles realizados por la Policía Nacional en la localidad. Cotrafa Cooperativa Financiera está entregando los auxilios estudiantiles por valor de 200 mil pesos. Y en nuestra sección Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos explica qué es la conjuntivitis y cómo tratarla. Esta y mucha más información local en esta emisión de Teledon Matías Noticias. Bienvenidos. Comenzamos con toda la información en Teledon Matías Noticias. Transcurridos más de 40 días del paro camionero, Las medidas implementadas por el Gobierno Nacional no colocan fin a las consecuencias que deja esta manifestación, como lo son el desabastecimiento y el alza en los precios de algunos productos. En el municipio de Teledon Matías, uno de los sectores más afectados son los porcicultores. Este medio de comunicación dialogó con Julio César Norella Muñetón, porcicultor del municipio, quien asegura que el paro camionero les ha generado grandes pérdidas económicas. Las pérdidas son inmediatas porque el animal, nosotros producimos, el objetivo de nosotros es producir carne, estar concentrada para que produce carne, pero a nosotros estará de alto el concentrado de los animales para que se mantengan, porque no estamos produciendo nada de carne, no estamos engordando, se están manteniendo y eso nos genera a nosotros pérdidas, desde luego. Y como no podemos sacar los animales al mercado, también se nos afecta sustancialmente el flujo de espada, porque no tenemos la plata para comprar con los concentrados. Debido a la falta de concentrados para los animales en las granjas, los porcicultores han optado por sostener los animales con el poco alimento que les queda. El perro no es como la vaca, es como el animal bovino, el bovino, si uno le ha estudiado por gallo, pues se rebaja la leche, pero tiene el pasto, la manga tiene el pasto y le da la lecita de alza. Es cierto, no, es cierto, hay que darle el concentrado. Lo que tenemos que hacer, lo que vamos haciendo nosotros es no dando el concentrado que requiere, porque de acuerdo a la etapa del animal se debe dar el concentrado, sino que le da el concentrado y restringiéndole el consumo para mantenerlo, no para engordarlo, sino para mantenerlo, mientras que va solucionando esto. Entonces, a veces se logra a través de materias primas del puerto. A la ausencia de concentrado para los cerdos se suma el hecho de que el maíz importado esté estancado en los puertos, por lo que comienza a escasear también la materia prima para elaborar el alimento que se le suministra a los animales. En el caso particular mío, yo trabajo con el concentrado que se produce en la asociación de porticultores Japa, pues se cuenta de que no hay materias primas para producir, en este momento el inventario que hay de producto terminado, no lo repartimos entre los socios y de acuerdo a lo que hemos probado. Entonces, la realidad es que es muy poquito. Entonces, en este momento los animales le están dando, no lo que le debe dar, sino de acuerdo a lo que haya, y no la cantidad que le debe dar tampoco, sino restringiéndole el consumo, porque no hay materias primas para producir más. Entonces, las materias primas están en puerto. De acuerdo con el porticultor, el transporte a las plantas de sacrificio se está realizando de una forma muy limitada, corriendo varios riesgos. El transporte de cerdos lo estamos haciendo de una forma muy limitada, mandando de pronto un viaje, corriendo el riesgo de que dañen el parro, de que nos bajen uno o dos animales, o de que aporren el conductor. Uno más bien se está restringiendo de hacer eso. Debido a esa problemática del transporte, se encuentran muchos animales represados en el municipio, lo que afecta la calidad final de la carne. Si yo sacaba cuatro viajes, yo estoy haciendo tres, dos o tres viajes. Y así tengo entendido que hay muchos porcicultores de normatías que están respetando a los animales. Y un animal tiene su culto para sacarlo. Un cerdo tiene su peso ideal, ya más tardía se engrasa. Entonces también daña la calidad del animal, que daña la calidad del animal. Y más aún, que no hay corriente de vacío a los campos. Pero estaban totalmente restringidos en el envío de animales. Después de un año difícil por el fenómeno del niño y el paro agrario, las dificultades para el sector lechero y ganadero parecen no terminar. Si a esto se le suma la preocupante situación por la que están atravesando en este momento, debido al paro camionero. De acuerdo con Luis Carlos Gómez, ganadero del municipio, la principal afectación ha sido la falta de alimento para los animales, lo que ha disminuido notablemente la producción de leche en la localidad. Una de las grandes consecuencias que ha traído el paro camionero para Don Matías ha sido el poco volumen de concentrado que ha llegado al municipio. Sabemos que Don Matías es un municipio totalmente lechero, porcicultor, y esto demanda grandes consumos de concentrado. La dificultad que tenemos es el poco concentrado que ha venido. De pronto las empresas también tienen poco stop en sus fábricas, en sus producciones y eso ha afectado definitivamente la producción de la carne de cerdo y la producción de la lechería en el municipio de Don Matías. Aunque la solución a esta problemática no se encuentra en manos de los ganaderos, ellos han tenido que recurrir a otras alternativas mientras se da un acuerdo entre el gobierno y los transportadores que termine con el paro. La solución no está en manos de nosotros los productores, sin embargo sí hemos tenido que hacer restricciones, hemos tenido que poner el ganado a dieta, hemos tenido que darle menos concentrado a los cerdos, teniendo en cuenta que con esto esperamos que no se nos acabe del todo y que tengamos menos concentrado para los animales, pero que lo tengamos todos los días. Otro de los inconvenientes que está afrontando este sector es la recolección de la leche por parte de las empresas, esto debido a las dificultades que están presentando para el transporte. En la recolección de la leche hay empresas que han tenido que tomar decisiones de recolectar no con los mismos horarios o con los mismos tiempos en que la venían recogiendo y creo que también hay otras empresas que definitivamente no han podido recoger la leche a los productores. El paro camionero ha provocado desabastecimiento y el aumento en el precio de los alimentos, especialmente en la carne de res. Por segunda semana consecutiva, la Feria del Ganado de Medellín reportó disminución en la llegada de ganado para el sacrificio, lo que podría ocasionar que continúe el desabastecimiento y el alza de precio al consumidor final. Teledon Matías Noticias dialogó con el administrador de Carnes Don Matías, quien asegura que la mayor afectación se presenta por el transporte de ganado a la planta de sacrificio. Para los ganados en pie, pues, es la dificultad para transportar los ganados. Por ejemplo, los ganados de nosotros son cebados en Puerto de Río. Entonces, da dificultad en ese momento transportarlos de Puerto de Río a la central ganadera, que tampoco están recibiendo nada, está cerrada la central ganadera. Debido a esta dificultad que está ocasionando el paro camionero, los carniceros han optado por un plan B para continuar atendiendo a sus clientes. Dando gracias a Dios que por aquí en Don Matías hay un pedacito de tierras calientes, hay un pedacito de tierras calientes y como uno tiene pues amistades y todo, y ver a uno hablar y entonces se consigue, si se consigue a un mayor precio, da de pronto la dificultad para el transporte porque de pronto más de uno se le niega a uno que no, yo por allá no me meto, que no, que vea, que me dañan el carro y entonces eso incrementa también la forma del costo de todo. Pero el más perjudicado con esta situación es el consumidor final, a quien le toca asumir todos los sobrecostos. La carne de red en este momento sí se incrementa por lo que le digo los costos en los viáticos que hay que asumirlos nosotros personalmente pues como expendedores. Bueno, otro es por los pesajes de los ganados que no son el peso adecuado que da el rendimiento que uno espera, entonces ya debido a eso también se incrementa el precio. Según Wilfer Sosa, caso contrario se presenta con la carne de cerdo, hasta el momento no se ha presentado desabastecimiento y el precio continúa estable, pero se empiezan a presentar dificultades con el transporte. El cerdo está estable, normalmente el precio del cerdo es estable en este momento, grande gracias a Dios pues que sacrificamos aquí abajo en el latillo, entonces debido a eso no nos da dificultad, pero ya empiezan a haber dificultades en la forma del transporte, por ejemplo los muchachos que transportan los cerdos vivos a las plantas, ya empezaron a ser como por decir, señalados por otros, los amenazan, que vea pues que hacemos pues que nosotros en paro y ellos trabajando, entonces debido a eso ya se va poniendo como una problemática más difícil, que ya uno lo pone a pensar, que vamos a hacer. Para evitar inconvenientes con el transporte, de acuerdo con el administrador desde Carnes Don Matías, se está pidiendo el acompañamiento de las autoridades en los recorridos. Bajar los ganados el domingo a Barbosa y pedir el acompañamiento de la policía, de subir los ganados aquí porque ya uno teme, de pronto el señor dice que le dañan el carro, que él no puede ir, entonces uno ya brega y busca la facilidad de los amigos policías. Hasta el momento, en esta carnicería del municipio, se encuentra garantizado el suministro de carne de res para esta semana, así lo asegura su administrador. Pues encartar esta semana pues ya como abastecerme pues ya de cinco novillitos que debería conseguir, y ya esta semana estoy tranquilo pues porque al menos tengo la matada pues para esta semana, pero antes ya empieza la problemática, es a mirar uno que vamos a hacer para la que viene, porque igual la problemática está, no hay servicio en la central, nadie quiere transportar y eso pasa. En un 30% ha disminuido el ingreso de frutas, tubérculos y hortalizas en las centrales mayoristas y minoristas de la ciudad de Medellín, lo que ha presentado un aumento en el precio en las últimas semanas. Octavio Betancur, administrador de la legumbrería La Verdolaga, afirma que la mayor afectación se presenta en el plátano y la yuca. Bastante pesadito, sobre todo el plátano, la yuca, muy duro porque eso entra a la mayoría de los lados de Armenia, Pereira y se ha visto bastante afectadito en el precio, sobre todo el costo de transporte, ha sido muy pesadito. El aumento de los precios se debe principalmente a la dificultad para el transporte de los alimentos, desde el punto de origen hasta las centrales mayoristas. Han subido, pero no tanto el producto en sí, sino el valor del transporte, entonces todo con tendencia en la alza. Debido a esto, en las centrales mayoristas y minoristas les están vendiendo de manera restringida a los comerciantes. Pero muy restringido, no le venden a usted todo lo que uno necesite, sino por mitad o un 70% de lo que uno más o menos gasta. La calidad es buena, yo considero que la calidad está bien, de pronto se ha visto en la zanahoria, el repollo, que ha estado represado uno o dos días, sacándolos después del campo, pero de resto, bien. A más de 40 días del paro camionero, todavía se presenta desabastecimiento en productos como el arroz, el azúcar y la panela. En legumbres no ha sido mucho, en otros productos como del grano, si ha sentido el azúcar, la panela, el arroz, sobre todo estos tres artículos son los más difíciles de conseguir en el mercado. En otras noticias, con el fin de mejorar los problemas de movilidad que tiene el municipio, la dirección de tránsito y transporte desde la semana pasada cuenta con cuatro agentes de tránsito. De acuerdo con el director de tránsito, la contratación de estos dos nuevos guardas se realizó con el fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo Don Matías Somos Todos. Bueno, en nuestro plan de desarrollo Don Matías Somos Todos está contemplado el proyecto de aumento de pie de fuerza en agentes de tránsito. Justamente dándole cumplimiento a este proyecto, incorporamos dos nuevos agentes de tránsito que próximamente lo estarán viendo en vías públicas. Con ellos pretendemos mejorar la movilidad dentro del municipio y los tiempos de reacción al momento de la ocurrencia de un incidente. Con estos dos nuevos agentes se tendrá una mejor cobertura en la localidad, lo que puede ayudar a mejorar la movilidad. De todos los días con la presencia de ellos ejerciendo el control, vamos entonces a tener agentes de tránsito en la mañana, en la tarde y en la noche y todos los fines de semana. Con ello reiteramos nuestro compromiso con la comunidad y el compromiso de seguir cumpliendo con este plan de desarrollo Don Matías Somos Todos. Debido a esto, también aumentarán los controles con el fin de evitar la violación a las normas de tránsito. Vamos a intensificar nuestra operación en las áreas peatonales, porque hay una queja reiterativa con relación a que las motocicletas están transitando por las zonas peatonales con estos agentes de tránsito. Vamos a impactar dichas zonas y aquellos puntos neurológicos donde no había presencia de la autoridad de tránsito. Un invitación muy especial a toda la comunidad don Matíeña para que respetemos las normas de tránsito, para que respetemos los pasos peatonales y para que todos contribuyamos a esta gran transformación que estamos impulsando desde el municipio Don Matías. Con una experiencia de más de 12 años, fue nombrado como nuevo guarda de tránsito Martín Alonso Londoño Agudelo, quien llega al municipio con muchas expectativas. Mis expectativas como agente de tránsito en el municipio es venir a colaborar sobre las señales de tránsito, informar a la gente sobre lo que debe y tiene derecho. Tenemos un propósito que es venir a charlas con educaciones, como escuelas, colegios y escuelas veredales. El 20 de julio se celebra el Día de la Independencia. En Teledon Matías Noticias les contamos qué fue lo que pasó en esa fecha que permitió que Colombia fuera un país independiente de los españoles. Lo que indica la historia es que ese día ocurrió en Santa Fe, la capital de Berreinato de la Nueva Granada, una revuelta en la que participaron prácticamente todos los habitantes de la ciudad y que tuvo como resultado la destitución de las autoridades españolas, representadas en el Virrey Amar y Borbón. Porque en esta fecha se inició la independencia de la República, debido a un incidente que hubo en la ciudad de Bogotá por el préstamo de un florero. Y con este hecho se enardeció la gente y empezaron la revolución para la independencia de Colombia. Además, se instituyó una junta de gobierno, acción que venía siendo solicitada al Virrey desde hace tiempo, por varios patriotas criollos y sobre la cual siempre se tenía una negativa a la petición. Los criollos o colombianos, como se les decía, estaban cansados de estar sometidos al gobierno español. Ellos pedían que el rey de España estuviera directamente aquí en las provincias de América. Como no lo podía hacer, entonces no aceptaban el mando de un virrey. Ellos querían independizarse. Entonces el préstamo del florero fue el inicio de esa revolución. Fueron donde un español a que les prestara el florero, este no se los quiso prestar y ahí empezaron la revuelca. Pero no solo entre el 20 y el 26 de julio, la ciudad de Santa Fe estuvo inmersa en un movimiento transformador por parte de sus habitantes. Ese era el inicio de una serie de acontecimientos y batallas que serían necesarios para consolidar la independencia, entre ellas la batalla de Boyacá, que fue un acontecimiento fundamental. Apenas se inició, porque ahí empezaron las revoluciones contra el gobierno español. Ya tenemos a otros que llamamos libertadores, principalmente a Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander, y esto hubo una serie de batallas hasta que en 1819, con la batalla de Boyacá, se cerró la independencia de Colombia. Y hay que recordar también que Simón Bolívar fue el libertador de cinco repúblicos. Es importante que el país conozca la historia para no estar condenados a repetirla, así lo asegura Gildardo Osorio. ¿Y qué sucedió en ella? Para no tener que repetirla. Entonces, son aspectos de la historia de Colombia que están muy descuidados. Se le pregunta a los jóvenes, y la mayoría de ellos no saben responder por qué o cuáles personas fueron los responsables de que Colombia y los demás países se independizaran de España. Para el rector, todavía no se ha logrado obtener la verdadera independencia, porque todavía se depende de modelos de otros países. Colombia sí es un país totalmente independiente en la época actual. Yo creo que no. Estamos sometidos a muchas cosas externas. Para mí, Colombia es una finca de Estados Unidos. Y ahora, con el problema de la guerrilla y lo que está haciendo el presidente actual, creo que está vendiendo el país a otras fuerzas que, como todos sabemos, son fuerzas de izquierda. Y a mí me preocupa qué irá a pasar. Por ser Don Matías uno de los municipios donde más personas donan sangre en Colombia, la Cruz Roja ha preparado para el próximo sábado 23 de julio una jornada más de donación de sangre, donde espera contar con la colaboración de todos los donmatieños. Esta jornada se llevará a cabo el sábado 23 de julio en las instalaciones de la Casa de la Cultura Luis López de Mesa, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, vamos a estar el próximo 23 de julio acá en el municipio de Don Matías. Vamos a tener la jornada de donación de sangre, como venimos trabajando con el municipio. La comunidad tiene muy buena cultura para este tipo de jornadas y acuden de manera oportuna. Para esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones al acercarse a donar. Pueden donar todas las personas que tengan primero que todo la voluntad de donar, que pesen más de 51 kilos, que tengan una vida sexual sana, que tengamos también la posibilidad de aportar vida, de salvar tres vidas con nuestra donación. Son personas que se sientan muy bien de salud, que no tengamos gripa las últimas dos semanas, fiebres o dolores de cabeza. Una persona donando sangre puede ayudar a salvar la vida hasta de tres personas. Adicionalmente, recibe algunos beneficios en su salud. Primero porque vamos a oxigenar todo nuestro cuerpo, vamos a evitar enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, vamos a tener una nueva cadena de glóbulos rojos, plaquetas y plasma, por ende nuestro sistema inmunológico va a aumentar y vamos a salvar tres vidas y vamos a compartir felicidad. Debido a los diferentes mitos que tienen algunas personas de no acercarse a donar sangre porque es un negocio que tiene la Cruz Roja, la funcionaria explica qué procesos se realizan con la sangre y en qué se invierten los dineros obtenidos. La sangre es un bien común, nos pertenece a todos, todas las entidades somos una red de bancos que trabajamos a pro de la humanidad, somos una organización autosostenible, no dependemos ni del gobierno ni del Estado, por ende pues todo lo que se recauda con esta forma es para la parte de socorrismos y la misma autosostenibilidad de la empresa, sin embargo no se vende ni se compra la sangre, la sangre es un bien común. La sangre donada por los dos matieños ayuda a la Cruz Roja a estar preparada para cualquier emergencia que se pueda llegar a presentar en el departamento. No, invito a toda la comunidad del municipio de Don Matías para que participemos en la jornada de donación de sangre, compartamos vida, oxigenemos nuestro cuerpo y tengamos este hábito de vida saludable tan importante, así que quedan todos cordialmente invitados. Es momento de irnos a unos mensajes comerciales, pero no se muevan porque en instante retornamos con más información de la actualidad local. Gracias por continuar con nosotros en Teledos Matías Noticias y en la información deportiva del 12 al 14 de julio, en los municipios de Belmira y Entre Ríos, se realizaron las eliminatorias del Zonal Norte y Bajo Cauca de los Juegos Intercolegiados Superate Categorías A y B. El municipio de Don Matías logró clasificar ocho equipos a las finales de los Juegos que se realizarán entre el 26 y el 30 de julio en el municipio de San Pedro de los Milagros. La semana pasada tuvimos el 12 y el 14 de julio unas actividades y eliminatorias en el municipio de Entre Ríos y Belmira respectivamente. El día martes estuvimos con los seleccionados de la B, es decir, chicos que están entre 15 y 17 años. Estos chicos estuvimos representando en los grupos de baloncesto, voleibol, fútbol. De estas disciplinas clasificamos por el municipio de Don Matías a los Juegos de San Pedro, a los dos microfútbol, contando una experiencia muy bacana, una anécdota a las chicas, que las chicas de microfútbol son de vereda. Son un equipo que no viene del municipio, sino que son de varias veredas. Entonces es muy bueno el trabajo que se está haciendo con los promotores, especialmente el promotor Eduard, viene trabajando desde las veredas con estas chicas. Muy bueno el proceso, un equipo favorito a ganar y a representar al norte y bajo cauca inclusivo. Entonces tenemos una muy buena representación del municipio de Don Matías en estos deportes grupales. Para hacer la recopilación tenemos tres equipos de voleibol, dos de equipos de microfútbol, uno de fútbol y dos de baloncesto. La idea es decir, bien representado en estos deportes grupales y en los individuales clasifican derechos, que son tenis de mesa, natación, patinaje, ajedrez y atletismo. Para el director de deportes el balance es satisfactorio, aunque no se logró la meta de clasificar todos los equipos. Es un balance bueno, no voy a decir que el mejor, porque el mejor es haber clasificado a todos los equipos y no haber tenido problemas como tuvimos de inscripción en el momento, que algunos equipos no pudieron asistir completos, entonces eso nos eliminaba directamente y hubo problemas con ello, porque algunas madres no quisieron dejar a los niños ir, porque tenían un temor obvio que de pronto pasara algo con lo del paro. Tuvimos ese tipo de inconvenientes, pero en términos de competencia nos fue muy bien. No digo que excelente, pero nos fue muy bien. En total serán 146 deportistas que dejarán el nombre del municipio en alto en estas justas deportivas. Del 26 al 30 de este mismo mes están todos estos chicos representando al municipio, 146 en total. La idea es dejar, como digo siempre, el nombre del municipio en alto. No digo que no importe ganar, pero lo que más me enaltece a mí es una buena representación y que en esa misma medida sean portadores de la cultura domatiliana, respeto para el rival, respeto a los admiradores y que dejemos, obviamente, deportivamente al municipio en un estándar alto. Con una eucaristía, mariachis, juegos pirotécnicos y la procesión hasta el sector de los lavaderos, se realizó en nuestro municipio la tradicional celebración de la Virgen del Carmen, patrona de todos los conductores. Gracias a la buena participación y al comportamiento de todos los conductores, el balance fue muy positivo. Nos sentimos sumamente satisfechos, el balance fue altísimamente positivo. Toda vez que terminamos sin ningún hecho que lamentar, con una masiva participación, no solo de los conductores, sino de la comunidad en general, el parque estaba completamente lleno. Gracias a la buena organización y al compromiso de los conductores, el paro camionero que se está afrontando en el país no afectó esta tradicional celebración de la localidad. Yo creo que la organización este año, en cuanto a la movilidad, estuvo mucho mejor, aunque se creía que íbamos a tener dificultades por el paro camionero, porque no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento en la vía, pero sin embargo, por eso resalto mucho la labor de los guardas de tránsito, que hicieron una logística perfecta para que la evacuación de los vehículos, tanto a la salida como al ingreso, se diera sin contratiempo. Este año se tuvo una novedad en el recorrido, la salida de todos los carros se realizó por la zona industrial, lo que permitió una mejor movilidad. La salida por Marianito nos parece que colmó las expectativas, era una salida riesgosa, porque teníamos la duda, al punto salir con esa pendiente que hay antes de llegar a San Antonio, que no nos fuera a devolver un vehículo, un camión, que alguien fuera a parar de manera inoportuna, y no, se vio la salida completamente normal, sin hechos que lamentar, no hubo trancón por haber salido por esta vía, entonces, me parece pues que fue una experiencia que se puede repetir, que se puede seguir haciendo, toda vez que fue sin ningún problema, y que hace que se descongestione un poquitico más la salida, porque es más largo el trayecto. En los operativos y controles realizados por la Policía Nacional, se logró la incautación de mercancía, que no contaba con los permisos necesarios, además, los uniformados están realizando el acompañamiento en las vías, a las caravanas de transportadores, debido al paro camionero. Se ejercieron puestos de observación en la vía, troncal del norte, se efectuaron registros personales aquí en el parque, principal. En compañía del policía comunitario, se ejerció un encuentro comunitario, en el barrio Villamaría. Se ejercieron controles con vendedores ambulantes en el parque, donde fueron incautadas cuatro mercancías. Y en relación con la vía, pues la circulación vehicular está, se encuentra normal. Se ejercieron controles aquí en el parque, patrullaje en toda la casca urbana, donde también se llevaron a cabo registros personales a personas que no eran de acá del municipio, donde aproximadamente se registraron 20 personas. La semana pasada se presentaron dos hechos lamentables en la localidad, los cuales están siendo investigados por las autoridades competentes. Se presentó un caso, pues, ahí es regular con una menor de edad aquí en la jurisdicción, donde una niña jugando con una cabra se enredó en el lazo y resultó ultimada por medio de la oficio mecánica. Al igual, la unidad básica de investigación criminal, ubicada acá en la estación, está investigando las causas. Sí, en estos momentos, en la vereda Río Grande, la semana pasada también ocurrió un homicidio, donde fue ultimado un joven de 19 años y hechos móviles indicados son objeto de investigación por parte de la unidad básica de investigación criminal de aquí de Don Matías. Y es hora de dar paso a las buenas noticias que tiene Cotrafa, cooperativa financiera para todos sus asociados y ahorradores en el municipio. La cooperativa financiera informa a todos los asociados que hicieron las inscripciones para los sorteos de las ayudas estudiantiles y universitarias, que ya salieron los resultados de estos sorteos. Muy importante que se acerquen a la oficina, tenemos un listado publicado, además, igualmente, quien desee o quiera, puede entrar a la página web y ahí encuentra el listado de estos resultados para que se acerquen, presenten la documentación requerida para el reclamo de su ayuda. Recuerde que tienen un mes para reclamar esta ayuda para que igualmente no la vayan a dejar perder. Este auxilio educativo es por un valor de 200 mil pesos, ya sea estudiante de institución pública o privada. Para las universitarias, se les paga hasta un 25% el valor de la matrícula, cuyo valor máximo a reconocer es de 850 mil pesos. La documentación para los hijos está de certificado de escolaridad y registro civil y para las ayudas universitarias deben traer liquidación de la matrícula de la universidad y esa se carga más o menos en tres días y pueden pasar a reclamarlo. En el municipio de Bello, este fin de semana se estará realizando una versión más del festival Ato Viejo Cotrafa. Es en el Cerro del Ángel, municipio de Bello, la entrada es totalmente gratis, son pases de cortesía, si hay personas que pronto quieran, deseen o les interese, pueden acercarse a la oficina reclamar el pase, son el próximo jueves, viernes y sábado a la final. Quienes no, pues igualmente también lo estamos invitando para que vean este festival en directo por Teleantioquia a partir del viernes 8, el sábado, perdón, a las 8 de la noche, que es en directo por Teleantioquia. La conjuntivitis es una inflamación generalmente causada por un virus, bacteria o una alergia. Hoy en nuestra sesión Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos explica cómo tratar este tipo de enfermedad. Es la hinchazón, inflamación o infección de la conjuntiva, la membrana que recubre los párpados y cubre la esclerótica del ojo. La conjuntivitis es una inflamación que se presenta en la conjuntiva, que es una estructura que hace parte del ojo, que se encuentra en ambos párpados y que se puede afectar de diversas formas. Hay varias causas que pueden llevar a una conjuntivitis. La conjuntiva puede resultar inflamada debido a una reacción alérgica al polvo, el moho, la caspa animal o el polen y puede verse irritada por la acción del viento, el polvo, el humo y otras clases de agentes que producen polución del aire. También puede sufrir irritación debido a un resfriado común o un brote de sarampión. Bueno, dependiendo de cuál sea el origen, si es infeccioso o si es inflamatorio o si es de origen alérgico, se trata de acuerdo a eso. Entonces, si es infeccioso que es, digamos, la más frecuente en la que hay mucha secreción conjuntival, o sea, hay como muchas lagañas de color amarillo o blanco muy espeso, a veces verdoso, genera mucha picazón, mucha irritación en el ojo, fastidia, arde, duele. Siempre se trata con antibióticos, antibióticos que en su mayoría son de aplicación local, o sea, en el mismo ojo en la conjuntiva. Si es de tipo alérgico, muy frecuente asociado a la rinitis alérgica, entonces, también se lleva una conjuntivitis alérgica, en este caso se trata básicamente hidratando el ojo y haciendo tratamiento pues conjunto con la rinitis alérgica con medicamentos para reducir un poco estas reacciones. Los síntomas de la conjuntivitis se reconocen de inmediato ya que el ojo enrojece y lagrimea más. Asimismo, existe ardor y la sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo. La sensibilidad a la luz es otro de los síntomas de esta afección y con frecuencia es necesario llevar gafas que protejan al ojo de la luz solar o ambiente. Debe tenerse también un cuidado del ojo, no manipularse directamente con la mano, sino tener el cuidado de usar siempre un paño limpio. Cuando se está con la secreción se debe limpiar de la parte interna del ojo hacia afuera las veces que sea necesario. No aplicar otros productos allí, hay algunas sustancias de origen natural que pueden usarse, digamos que las más comunes son la flor amarilla y que se puede usar, la caléndula, la manzanilla, es como de las plantas medicinales que pueden ayudar, pero no tratar de usar nada más que no se tenga claro o que no sea de recomendación médica. La conjuntivitis puede ser muy contagiosa, por ello es muy importante lavarse bien las manos con jabón antiséptico y utilizar toallas de papel. Después de esas sencillas medidas hay que limpiar suavemente los fluidos que salen de los ojos. Sí, cuando es de tipo infeccioso es contagioso y se contagia a través de las manos, cuando una persona que tiene la conjuntivitis toca algún objeto, otra persona o una prenda y que luego otra persona le toca de esa manera se puede transmitir. También a veces está asociado a transmisión por gotas de saliva porque hace parte pues como de una infección respiratoria alta o de mucosas de vía respiratoria puede también entonces contagiarse de esta manera. No se contagia por mirarse, es un contacto directo. Hasta aquí todas las noticias en nuestro informativo local. Les informamos a toda la comunidad que este próximo sábado no habrá atención al público en la oficina de la corporación. Además, la Sociedad San Vicente de Paul está invitando a toda la comunidad a su segundo banquete vicentino que se realizará en el restaurante Charlotte y el aporte será de 20 mil pesos. Hasta la otra semana con mucha más información de la actualidad local. Hasta entonces.